buenas noches voy a hacer un tutorial rápido de cómo se agregan imágenes en el portal club.org en este vamos a ver que podemos crear entradas de blog y noticias todo especialmente para los miembros ok pues acá tenemos en este caso una noticia vamos a agregar una imagen a esta entonces vamos a editar el nodo y como vemos nos aparece un editor de digamos de html tipo yc web entonces vamos a darle acá donde dice imagen y luego donde dice acá en la url ver ver servidor abrimos como vemos acá tenemos algunas imágenes subidas vamos a subir una nueva seleccionamos el archivo entonces por ejemplo vamos a buscar en el escritorio y a continuación vamos a darle a subir tenemos la opción de crear vistas preliminares y todo esto pero en este momento no que subir muchas imágenes no 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 Gracias.